Desde el Estadio de los Yaquis, escenario donde hoy saldrá el campeón de este 2023, ya sea Charros de Jalisco con su primer título, o los Naranjeros de Hermosillo, bicampeones de este torneo infantil. Pero, siendo cuidadoso ahora el lanzador aquí, conectan por tercera, la pelota está en terreno bueno. Va a entrar la primera de los Naranjeros, me limita esa nota, viene la segunda. La bola también está llegando, y hasta la tercera base, Mesa responde con triple productor, 2 a 0 los Naranjeros. Gustavo se vio involucrado en esa carrera que hablabas de hoy temprano. El batazo de Mesa, banda contraria, la pelota está picando de imparable, viene una, viene otra al plato, y con esto se está ampliando la ventaja de los Naranjeros de Hermosillo. El tiro vino al plato, no estuvo Mesa para irse a la segunda, porque tampoco hubo un cortador ahí en la jugada, y esto provoca la algarabía del lado de la tercera base, donde está la parcialidad Naranjera, muy cerca de aquí. ...del Estadio Yatis. Aquí viene el batazo por territorios del Jardín Central, rasgado, acude a la cita corriendo hacia adelante, se lleva a Doña Blanca, y tiene el tercer out para la causa de los Charros. No se modifica la cuenta. Aquí viene el disparo, va a la línea, la pelota va de imparable. Charros de Jarisco realiza la primera carrera, tiene el imparable productor a Tadeo Aguilar. No solo Daniel lo hemos visto con un guante privilegiado, aquí colabora con el imparable, que pone el juego 4 a 1, todavía a favor de Hermosillo. En aquella primera entrada. Al cañonazo, jardín izquierdo, va el jardinero, la pelota de imparable, va a lo profundo, que pone el juego 5 carreras a 1, colabora la segunda, out de la segunda. No alcanzó a llegar Francisco Sánchez, que muy llamado, qué rápida asistencia allá en el jardín por el equipo Charros. Este equipo de los Naranjeros, conecta la pelota y vaya jugada que nos regala Aguilar. Con estilo está cayendo el auto número 1, una vez más Aguilar. Lo hemos dicho Daniel, el gran trabajo, la gran labor con el guante de Tadeo Aguilar. Alentando muy ruidosos los padres de familia con los algodoneros, que cayeron ayer también en un duelazo en los cuartos de final. Aquí el lanzamiento descontrolado y esto va a traer carrera para Jalisco. La número 2 y la número 3. Save, dice el umpire de Rodríguez, que se lleva un encontronazo. Se niega a morir Jalisco y cómo no. Ahora la ventaja solamente de Hermosillo es de par de carreras. Cuando su segundo turno legal, aquí viene el contacto fuerte a territorios del shortstop. Enfrente de ella está quedándose con la pelota el jardinero izquierdo. Muy bien Rodríguez, que ya cubre la pradera izquierda. Apretaron en la entrada anterior o en la parte alta de esta misma quinta entrada. Plasencia viene de costado, suelta el pitcher, alta una vez más. Se le está yendo al receptor y eso va a traer la carrera número 6 para los naranjeros de Hermosillo, que ya lo ganan 6 por 3, así que recuperan una de esas dos que hicieron los charros en la parte alta. A momento, sí, de apremio para Hermosillo. Ahí están. Al filo de la butaca y sin uñas ya. Cuarto lanzamiento malo, ahora sí viene el corredor al Pentágono. Tiempo, quieto en el Pentágono. Llegó la cuarta carrera. La base por bola fue para Tadeo Aguilar. Y oiga usted, los charros van a colocar, Daniel, el potencial empate por la primera. Uno, dos, cinco. Son cinco ya los serpentineros de los naranjeros poniéndose de acuerdo las baterías. Va el catcher por la pelota. Se la llevó. Se la llevó el catcher. El equipo de Hermosillo. Aquí viene el derecho. Va el batazo elevado a lo profundo de Jardín Derecho. Va el catcher. Es el central. Se quedó con la pelota. Hermosillo. Es el bicampeón del torneo infantil de la Liga Arco Mexicano del Pacífico. Ganan a Charros de Jalisco en la gran final. En un dramático juego. Seis a cuatro marcador final. Termina incluso el torneo invicto. El equipo de Hermosillo.